El día de hoy les quiero mostrar una finca que estoy vendiendo. Tiene 8 hectáreas. Es una finca que está ubicada a 27 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Yopal, Casanare. Yopal está hacia el lado de allá. El acceso todo es pavimentado. ¿Qué tiene o qué le brinda esta finca? Primero que todo, unas instalaciones de vivienda acá que tenemos, muy sencillas, muy humildes, de dos habitaciones, la cocina tiene como una especie de apartamento en la parte de allá. Es dividida por esta vía veredal. Esto es la vereda Lagunas, para que tengan en cuenta. Tiene 3 hectáreas cultivadas en árbol de teca. Para los que son conocedores saben que es un árbol que es maderable, que lo utilizan para muchas cosas. 8 hectáreas con escritura pública. Su precio es de 220 millones de pesos para que tengan en cuenta. ¿Qué es lo importante y por qué yo que les estoy vendiendo esta propiedad? Les diría, o sea, ¿por qué deberían comprarla? Primero que todo, porque está cerca de una ciudad capital, cerca a la ciudad de Yopal, Casanare. El acceso, muy bueno, acceso pavimentado. Está a 5 kilómetros de la vía nacional que conecta Yopal con los municipios de Pore, Paseariporo, Ato Corozal y Sigue. Tenemos aquí escuela cerca. Aquí inclusive está el letrero, zona escolar, todo el tema. La escuela está hacia allí. Entonces, los voy a dejar con la vista aérea para que ustedes se den cuenta un poco más. Pero les muestro allí rápidamente antes de un poquito como lo que hace parte de las instalaciones de la casa. Entonces, para que se hagan una idea. Tenemos un lotecito acá que es donde está la casa. Se divide por la cartera y siguen las otras hectáreas hacia la parte de allá del fondo. Observen este paramento. Aquí hay mangos, aquí hay naranjas, aquí hay... Bueno, tiene un poco de frutales y todo el tema aquí para que tengan en cuenta que el paraje aquí de la casa es muy bueno. Esta casa cuenta aquí con luz, con gas, con agua de una cañada que viene allá en la parte del fondo y todo el tema. Observen acá. Entonces, aquí hay como una especie de apartamentico. Un área aquí abierta, un espacio abierto para que ustedes compartan. Tenemos allí la casa donde está la cocina y todo el tema. El área allí donde se hace como los asados. Tienen los árboles de teca, señores. Entonces, ahora sí los voy a dejar con la vista aérea. Lo que ustedes observan es la parte final de la finca. Ahí tienen caño, tienen la arbolización, el cultivo de árbol de teca. Ojo que ese árbol, ese cultivo tiene aproximadamente 13 años de cultivados. A los 15 años, a los 15 años, está apto para su comercialización. Para los que saben del tema, saben que son árboles de madera, árboles que dan dinero, señores. Entonces, ojo, una finca de 8 hectáreas no es cara en 220 millones de pesos. Primero que todo, porque está cerca una ciudad capital. Está a 5 minutos aproximadamente de la vía nacional, a 25 minutos de la capital de Casanare, de Yopal exactamente. Señores, ahí está con buenas instalaciones para que ustedes puedan vivir. El acceso es pavimentado, tiene escritura y demás. Entonces, señores, quien esté interesado, estaré muy atento a mi WhatsApp. Ahí les aparecerá en pantalla. Dejen el buen me gusta. No se vayan sin dejar su buen me gusta. Y sobre todo, sigan el canal, la página, para que puedan ver muchas más fincas que salen disponibles para la venta.